No me explico Te vas a hacer, me volaste como dice papá, no te No me requieres que te quiero si hay tres noches Pero ya te quedarás, todo el mundo te irá Déjate, solito, solito, solito y mi alma Déjate, solito, solito, solito y mi alma Te traicioné, no te quiero ver Vete, no me voy a decir que no te lo haces tú querer Vete volando hasta el infinito y más allá Hasta donde va la ventura Papá No me explico Todo el tiempo que hago he estado calladito Conte vos te quedé mi ser a tu ladito Pero ya te quedarás, todo el mundo te irá Te vas a hacer, me volaste como dice papá, no te Y ahora quieres que te quiero si reproches Pero ya te quedarás, todo el mundo te va a morar Me dejaste, solito, solito, solito y mi alma Me dejaste, solito, solito, solito y mi alma Me dejaste, solito, solito, solito y mi alma Pero ya te quedarás, todo el mundo te quiero ver Yo te quiero ver tu querer, yo quiero tener tu querer Me dejaste solito, solito, solito y mi alma Me dejaste solito, solito, solito y mi alma Verte en el cielo, no te quiero ver Vete en el mundo y yo no quiero tener ningún querer Simplemente se fuera No estoy defendiendo el vuelo de su luna A, B, D, O, G Con permiso Pequeño receso musiquiano y que nosotros volvemos Un pequeño corte comercial No se vayan, quédense sacados a las 3 de la mañana Con permiso, gracias A, B, D, O, G